¡Eres tú, Christopher! ¡Richard! ¡Joel! ¡Tu Eric! ¡Tu Zabdiel! Ay, ay, lo bueno que me dio mi corazón No ves que en mi cuerpo no salga mejor Tú nunca subiste tratando de golpear no Amor, yo te he hecho comer, que es nada más, vamos a amar Si, si yo les quiero decir una ¡Feliz Navidad! Solo espero que me perdones Nena, tengo tantas ganas de amarte Si hay sí o no, si hay sí, no me pierdas No estás tranquila, alegria, alegría, no se fría Sígueme y te sigo mami, para la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos de mal amor que nos han causado Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Y a mi no me importa, que durmas con él, porque sé que sueñas Y con poderme ver mujer, que vas a hacer, decidete pa' joder Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Como decían una, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! Hey DJ, póngale la música que le gusta Uno para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, I'm the bad guy Hola silenciores, tenemos una noticia muy importante que darles Lamentablemente Richard tomó la decisión de dejarnos Soy como solista, como banda, como ciencio, seguiremos los cuatro Vamos a tratar de darle lo mejor siempre a ustedes, cienciones Siempre han estado ahí para nosotros Y esperamos que a mí ya le vaya súper bien en su carrera como solista Y nada más queremos... Ciencio para antes Ciencio para antes, los queremos mucho Pero también les queremos desearles... ¡Eres Alboa! Dejemos eso ya que es una porquería Yo olvido todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un relleno Es ahí donde la vida se inocen, mi boca se angusta Porque se quiere, pero te busca Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Lo dejaría todo porque te quedaras Entregó mi pasado, mi perdión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Como ya sabrán, este es mi último concierto Siendo parte de Ciencio Me cansó de que la dieran Tenga la cara, tonta le dieran Ya no quiere que la quiera Sale pa' la calle, no quiere que te fiera Fue tu palito ahí Es un poco extraño decir esto, pero Ciencio se separa pronto Pa' que no te quedes con la duda, pa' que no te quedes con la duda, mami Quiero revelar esa cintura, mami, enséñame todo lo que tú sabes Pero si la noche sale, los días se acaban La vida sigue sin tú y sin yo, no olvidaré Que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor No, 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 olvidaré Que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor